¡Aplausos! ¿Y si ya conocías la historia de este grupo? A ver, a mí me llamó la atención, sobre todo, que fue una historia real y que fuera en unos años en los que España todavía vivía a la sombra del franquismo. Y a pesar de ello, hubo una serie de valientes que lucharon por ser lo que ellos querían realmente ser y expresar y bailar y eso fue lo que más me gustó. Pues justo sí, lo que ha dicho Gonza. Y también, de alguna manera, el reto que eso supone, el hecho de interpretar a un personaje real que existió y que existe y también el reto de aprender una nueva disciplina dentro del mundo artístico, como fue el hecho de bailar y de saber usar esos abanicos enormes que usaban ellos también. Entonces era un reto también nosotros ponernos en la piel también dentro del baile, no solo en la figura, en su energía en el día a día, sino también en su energía bailando, que de alguna manera ellos yo creo que se transformaban también. Púntaros, a ver, esas coreografías, si os dieron bien desde el principio, hubo mucho trabajo porque, a ver, el vestuario es lo que es, es un vestuario muy grande, los zapatos ya en sí, la coordinación y todo es mezclar. Este grupo, ¿cómo fue para vosotros? Lo primero era saber coger los abanicos y poder moverlos, o sea, saber qué movimiento era el que teníamos que utilizar, si de codo, de hombro, de muñeca o de dedos, eso por supuesto. Y estuvimos un mes y medio o algo, sí, por ahí, ensayando todos los días, horas y horas, con Toni Espinosa y con Miguel Mateo, que tuvieron una paciencia enorme porque, claro, al final nosotros no somos bailarines profesionales, éramos actores, pero creo que consiguió algo que, bueno, que al principio lo veíamos casi imposible, pero poco a poco lo veíamos más factible y fue muy, muy, muy divertido y fue un reto. Luego fue, la dificultad luego fue porque, claro, nosotros ensayábamos con ropa deportiva muy cómoda, pero luego nosotros teníamos miedo a cuando íbamos a hacer las coreografías, que habíamos aprendido, con zapatos de punta muy largos, con hombreras que no te iban a dejar levantar el brazo como tú habías ensayado en chándal y fue un auténtico reto, pero fue muy apasionante, vamos. Eso es, y también adaptarnos a los espacios donde teníamos que bailar, que, claro, nosotros ensayábamos todo el tiempo en una sala de ensayo. Bueno, luego sí que como que de alguna manera en esos ensayos ya nos pusieron como el espacio real que sería luego en la peli, pero al final todo cambia, el suelo, el tipo de suelo, bueno, o sea que también tuvimos que adaptarnos de alguna manera a eso. Y bueno, la última pregunta es, y justo también la que hablaba con Alejandro y Paul, no sé qué pensáis vosotros, pero que quizás lo comía en ese momento triunfó, se ve todo por lo que pasó, pero creéis que lo comía a día de hoy, ¿vale? A fecha de hoy funcionaría como grupo, la gente la vería igual con esos ojos que se vieron en esa época, porque hablamos también de que acá hay, obviamente entra también en juego las redes sociales y todo este hate que se puede haber, ¿no?, para los artistas, para lo que sea, ¿no? Entonces, ¿para vosotros qué pensáis? Yo creo que sí, o sea, yo creo que lo que a la gente le gusta, lo que a mí me gusta, es la autenticidad, y creo que la autenticidad es éxito, y creo que lo comía, lo que tenían sobre todo era, bueno, que eran muy auténticos y eran muy genuinos con ellos, con su mentalidad, con su filosofía, y de ahí pues se expresaban con sus abanicos, con sus bailes y con su estilo en la hora de vestirse, entonces, estoy seguro que sí, sí que ha cambiado mucho, ahora hay redes, es otro momento, pero creo que lo que yo valoro, al menos, y que creo que la gente tiene en cuenta a la hora de apoyar a un artista, por ejemplo, es la autenticidad y el mensaje que tiene. Igual, sí, lo mismo, o sea, digo lo mismo que Alberto. Bueno, pues, desde aquí, que os mandamos un beso y que nadie se pierda la película. La película Disco Ibiza lo comía.